Hola, les habla la doctora Ruiz Castilla, directora del Instituto Ruiz Castilla Clínica de Cirugía Plástica Reparadora y Estética y Servicio Central de Cirugía Plástica y Reparadora de Hospital Quirón Salud Barcelona, donde somos referentes hospitalarios de nuestra especialidad. Nuestro servicio está integrado por un equipo de profesionales expertos en técnicas microquirúrgicas y de alta complejidad, tanto a nivel de cirugía plástica reparadora como en cirugía, medicina estética y láser. En el Instituto Ruiz Castilla creemos que cada persona es perfecta y única y que sentirse bien con uno mismo es algo fundamental. En nuestras instalaciones, las doctoras asesoramos personalmente para encontrar la solución que mejor se adapte a las necesidades de nuestros pacientes. Nuestro equipo humano, formado por enfermería, auxiliares, nutricionista, fisioterapeuta, asesoría de imagen y secretaría, acompañan y ayudan a las pacientes en todo momento con empatía y máxima profesionalidad. Pueden encontrarnos en Hospital Quirón Salud Barcelona, Plaza Alfons Cumí, 57, consultas 121-122, llamándonos al teléfono 93-255-4092. Y también les invito a visitar nuestra web www.institutruizcastilla.com. En el Instituto Ruiz Castilla nos centramos en las personas. www.institutruizcastilla.com. En el Instituto Ruiz Castilla nos centramos en las personas. www.institutruizcastilla.com. En nuestro programa nos reencontramos hoy con los profesionales del Instituto Ruiz Castilla. El Instituto Ruiz Castilla es, como saben ustedes, un centro referente en cuanto al tema de cirugía plástica, estética y reparadora, se refiere y que está ubicado precisamente en el Hospital Quirón Salud, aquí en Barcelona. Hoy vamos a saludar a nuestra invitada a la doctora Isaro Hernán. La doctora Isaro Hernán es cirugana plástica y es especialista en reconstrucción mamaria, precisamente, del Instituto Ruiz Castilla, aquí en Barcelona. Evidentemente, si hablamos del concepto de reconstrucción mamaria, así a grandes rasgos y a modo de introducción podemos definir, ahora la doctora nos va a explicar más a fondo, pues todo lo que respecta a esta técnica quirúrgica, pero a modo de adelanto yo les puedo avanzar que la reconstrucción mamaria, como su nombre indica, como su propio nombre indica, no es más que la reconstrucción de uno o de ambos senos, generalmente mujeres, aunque eso no excluye hombres, pero vamos a centrarnos hoy quizá específicamente en las mujeres, ya sea con tejido autólogo, insisto, luego la doctora nos lo explica, o con prótesis para que esas mamas o esa mama recupere lo que sería su aspecto natural. ¿Está de acuerdo usted, doctora, con lo que acabo de decir? Muy de acuerdo, muy buena definición, Carla. Hola, buenos días. Doctora Isaro Hernán, reconstrucción mamaria, ¿y también está de acuerdo en que básicamente nos referimos a mujeres en un porcentaje elevadísimo? Sí, bueno, claramente el cáncer de mama principalmente, afecta a las mujeres, aunque es cierto que no es imposible que afecte a hombres, pero bueno, como bien sabemos, la glándula mamaria, donde tiene más volumen y donde tiene una función estética y corporal, es en la mujer y, por tanto, en los hombres, pues no suele hacer falta la reconstrucción. En bones mans, l'entrevista. Doctora Isaro, vamos a ver... Usted lo avanzaba hace un momento, ¿eh? Reconstrucción mamaria después de un cáncer, es decir, después de lo que se llama técnicamente una mastectomía, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué implica para una mujer? No sé si la edad influye, es decir, someterse a una mastectomía, o sea, a los 20, a los 30, a los 50, a los 60, ¿cómo afecta eso a la mujer? Bueno, claramente para la mujer perder una mama o ambas mamas en algunos casos, pues es algo que suele ser un evento bastante significativo y, evidentemente, aunque hay que individualizar el efecto que esto va a tener en cada paciente, hablando con ellas y preguntándoles cuáles son sus prioridades, pero en la mayor parte de los casos se ha visto que poder hacer la reconstrucción mamaria y, si es posible, en el mismo acto quirúrgico de la mastectomía, tiene grandes beneficios a nivel psicológico y emocional. Claro. Aquí hay dos grandes aspectos, usted lo acaba de decir. El aspecto psicológico, el aspecto emocional y el aspecto puramente estético. Eso es, sí. Bueno, pero la estética es parte de esta emotividad, ¿no? Vale. De alguna manera, sí. Está relacionado. También acaba de comentar, doctora Hernán, otra cuestión que hace algún tiempo no se planteaba de la misma forma, es decir, el protocolo era diferente. Usted acaba de decir mastectomía y reconstrucción en un mismo acto. Antes no se hacía de esa forma. Bueno, se lleva ya haciendo varios años, pero sí que es cierto que cada vez somos capaces de ofrecer esta técnica inmediata en un porcentaje más alto de pacientes. Quizá hace 10-15 años solamente se podía reconstruir en el mismo acto quirúrgico, digamos, un 10-15% de las pacientes. Hoy en día estamos en cifras de en torno a un 70%. Y ese aumento espectacular de la mastectomía y reconstrucción en un solo acto quirúrgico que antes no se hacía, como usted acaba de confirmar, de igual forma, y ahora hemos aumentado exponencialmente el porcentaje de casos, ¿a qué se debe? Es decir, ¿qué ha mejorado? Sí, bueno, pues por una parte yo creo que ha mejorado el diagnóstico precoz del cáncer, que las pacientes pues cada vez están más concienciadas y por tanto los tumores se detectan en etapas más precoces, por lo cual esto nos da más flexibilidad a la hora de poder intervenir al mismo tiempo. Y por otra parte que las técnicas de reconstrucción, la incorporación de nuevos materiales y de nuevas técnicas más complejas, pues nos ha permitido poder ofrecer esta cirugía en el mismo tiempo de la mastectomía. Quizá digamos que la cirugía oncológica, la cirugía del cáncer de mama, cada vez es más conservadora. Somos capaces de conservar la piel de la mama, el pezón, la areola, y esto nos permite poder hacer la reconstrucción en un mismo tiempo quirúrgico. El hecho de que una mujer se deba someter a una mastectomía precisamente a raíz de un diagnóstico de cáncer, eso requiere, me refiero antes del proceso quirúrgico, antes de la reconstrucción en ese mismo acto, ¿requiere algún tipo de preparación previa, preoperatoria por parte de esa mujer? Bueno, depende un poquito de si nos referimos a un cáncer de mama o por ejemplo a pacientes que tienen una mutación genética, digamos, que las predispone a tener cáncer de mama, porque en estos casos también a veces se puede hacer una mastectomía, pues bueno, las pacientes que están diagnosticadas de cáncer... Que en este caso, perdón, sería la mastectomía, usted me corrige si lo digo mal, preventiva. Sí, preventiva. De alguna forma para evitar que en un futuro... Exacto, exacto. La llamamos profiláctica nosotros en la jerga normal, pero sí, exacto. Entonces, bueno, en el caso de las pacientes que están sufriendo un proceso de cáncer de mama actualmente, a veces sí que es necesario algún tratamiento médico antes de la mastectomía, como pueden ser sesiones de quimioterapia en algunos casos, y otras pacientes, pues no requieren estos tratamientos. Sí que es verdad que hay que intentar llegar al día de la cirugía... Eso depende del diagnóstico. Exacto, exacto. Del tipo de cáncer. Exacto, exacto. Pero bueno, siempre intentamos evidentemente que las pacientes lleguen al día de la cirugía pues en condiciones óptimas y intentar sobre todo hacer un trabajo psicológico en la consulta entre los ginecólogos, cirujanos de mama y los cirujanos plásticos, pues de intentar sobre todo informar a la paciente, aclarar sus dudas y que vayan al quirófano con la seguridad de que lo que van a hacer es lo que necesitan, ¿no? Claro, hablamos, insisto, de reconstrucción mamaria con diagnóstico previo de cáncer de mama. En lo que es el... porque ahora hablaremos de la fase preoperatoria, lo que usted se refería en el sentido de resolver dudas de la paciente antes de entrar en quirófano, pero una vez en quirófano, en este caso, la especialista, como es su caso, la cirujana plástica, estética, trabaja juntamente con el cirujano oncológico. Exacto, sí. Bueno, cuando hacemos la reconstrucción... Quiero decir, en el mismo acto está el cirujano oncológico y la cirujana estética o plástica, ¿verdad? Sí, eso es. Sí, actuamos en... Perfectamente coordinados. Sí, sí. Primero actúan ellos, ¿no? Y hacen pues lo que tengan que hacer, la mastectomía o en ocasiones pues tienen que sacar algún ganglio de la axila para analizarlo, etcétera. Y a continuación, pues proseguimos y terminamos la reconstrucción. El cirujano oncológico es quien realiza la mastectomía y la cirujana o cirujano estético o plástico, la reconstrucción. Eso es. En los casos de cáncer, sí. Sí, es así. Ahora hablamos un poco de tipos de técnicas quirúrgicas que existen, soluciones para implantar esa prótesis o en algunos casos, como antes apuntaba, propio tejido autólogo. Sí, eso es. Pero, ¿qué dudas plantean normalmente a las mujeres antes de entrar en quirófano? A nivel estético, me refiero. Bueno, a nivel estético, sí. Perdón, porque en cuanto a lo que es la mastectomía, creo que no supondrá tantas dudas por cuanto es un acto previo a la reconstrucción. Y quizá lo que más le puede preocupar a la paciente, además evidentemente de resolver el cáncer, es cómo quedará después. Exacto. Bueno, sí, su principal inquietud suele ser cómo quedaré, quedaré exactamente igual que estoy ahora, se parecerán mis mamas, ¿no? ¿Cómo evolucionarán en el futuro? Bueno, ¿y qué respuestas les dan a ustedes? Bueno, claro, cada caso es personal, ¿no? Pero así como orientación. Sí, bueno, yo siempre les digo que tienen que tener en cuenta que estamos hablando de una reconstrucción mamaria, estamos reconstruyendo. Claro. No es un procedimiento estético, no lo es. Y aunque tenemos técnicas y siempre abogamos por intentar obtener el mejor resultado estético y duradero en el tiempo, pero hay ocasiones en las que tenemos que adecuarnos un poquito a cada caso concreto y normalmente la enfermedad manda, es lo que decimos. El proceso oncológico es el que manda. Entonces, sí que hay casos en los que podemos hacer una reconstrucción directamente con las prótesis definitivas o con el tejido definitivo. Eso, doctora, perdón, dependerá del tipo de mastectomía que se haga a veces, ¿no? Eso es, eso es. La indicación oncológica es la que rige lo que podemos hacer o no podemos hacer. Bien, dicho esto, doctora Hernán, ¿cómo se lleva a efecto la intervención? A ver, no vamos ahora a hacer una película detallada desde dentro del quirófano, pero para que nos hagamos una idea, ¿cuál es el proceso a seguir una vez la mastectomía está hecha? Antes entiendo que se le habrá, pregunto, se le habrá hecho o se le habrá informado anteriormente a la paciente un poco qué tipo de prótesis se van a utilizar, en función de qué se elige la prótesis, expliquémoslo. Exacto. Bueno, pues normalmente en la primera visita lo que hacemos es, bueno, primero analizamos el caso de la paciente, la exploramos, ¿no? Vemos físicamente el tamaño de mama que tiene, por ejemplo, si es una mama joven que está situada arriba en el tórax o si es una mama ya un poquito más grande y un poquito más caída, las necesidades que tiene a ese nivel, ¿no? Digamos que la mama se compone de dos elementos. Por una parte está la piel de la mama, que sería como el envoltorio, y por otra parte está la glándula mamaria y la grasa, que es lo que rellena y le da forma a la mama. Entonces estas dos partes hay que tratarlas un poquito de manera separada. Entonces eso, siempre en la primera visita, pues explicamos a la paciente los tipos de reconstrucción que hay, ¿no? Sí. Principalmente podríamos dividir la reconstrucción mamaria en dos tipos, de dos caminos que se pueden tomar. Por una parte está la reconstrucción con prótesis, como bien has dicho, y por otra parte está la reconstrucción con el propio tejido de la paciente. Esta elección, por una parte es personal, porque es importante que expliquemos las implicaciones que tiene reconstruir con prótesis o reconstruir con tu propio tejido, y en otras ocasiones podemos hacer una recomendación, ¿no? Sí. Basándonos en la necesidad. Cada caso, en concreto. Exacto. Pero en general, ¿qué se utiliza más? ¿La reconstrucción con prótesis o con tejido autólogo? Sí. Es decir, con grasa y piel del propio cuerpo. Sí. Porcentualmente, a nivel mundial, sí que es cierto que la reconstrucción con prótesis probablemente corresponde a un 70-75% de las reconstrucciones. Es decir, una gran mayoría. Exacto. ¿Y por qué razón es así? Pues probablemente porque es más eficaz en cuanto a tiempo quirúrgico, ¿no? O sea, tú puedes hacer un mismo trabajo reconstructivo en menos tiempo con menos esfuerzo también por parte de la paciente. ¿Y con menos riesgo, quizá, o no? Sí. Bueno, sí que tiene algo de menos riesgo. Sobre todo para la paciente también es una recuperación más sencilla porque no tienes que operar en otra zona del cuerpo. Claro. Pero sí que es verdad que como handicap, ¿no? Como parte negativa, la prótesis es algo externo. Con lo cual, si una paciente joven, digamos, ¿no? Se hace una reconstrucción mamaria con prótesis, lo más probable es que a lo largo de su vida se tenga que someter a alguna otra intervención. Claro, porque las prótesis, a pesar de que han mejorado mucho, que usted me comentaba antes que técnicamente han evolucionado de forma muy significativa, pero tienen una caducidad, una vida limitada, ¿no? Sí, no tiene una fecha de caducidad, pero sí que es cierto que evidentemente una prótesis no te va a durar 50 años, digamos, ¿no? Pero hay que ir revisándola y conviene. Tema de prótesis. ¿Existen diferentes volúmenes, diferentes tamaños? Sí. ¿En función de qué se decide a la paciente sugerirle, pues, vamos a implantar tal o cual prótesis? Sí. Y una pregunta más. ¿Es indiferente que la reconstrucción mamaria se haga en ambas mamas o en una sola? Bueno, en cuanto a tamaños, volúmenes y formas, en reconstrucción mamaria, como hemos dicho, al no ser una cirugía estética, ¿no? Estamos limitados de alguna manera por la fisionomía previa de la paciente. No tendemos a poner mamas más grandes de las que la paciente ya tiene de por sí, sino que intentamos imitar y replicar lo que ya tenía. ¿Esto por qué? Pues sencillamente porque cuando quitamos la mama durante el proceso de mastectomía, la mayor parte de la sangre que le llega a la piel de la mama le llega a través de la glándula mamaria. Con lo cual, al hacer la mastectomía, la piel no está tan bien vascularizada como antes de operarla. Entonces, no se puede someter a volúmenes muy grandes, ¿no? Digamos. Eso por una parte. Entonces, normalmente lo que intentamos hacer es imitar, como decimos, la mama original. Cuando es una sola. Exacto. Cuando son dos, bueno, en muchos casos lo que sí que hacemos es en mamas más grandes, ¿no? Intentar hacerlas más pequeñas y subirlas en el cuerpo. O sea, puede haber mamas que son muy grandes, pacientes que desean una reducción. Y ahí sí que hay una mejora estética. Exacto. De alguna forma. Exacto. Sí, en estos casos sí que normalmente hay una mejoría estética. ¿Complica mucho más el tema de la reconstrucción mamaria? Pregunto, ¿cuándo por razones de la mastectomía anterior no existe el pezón? ¿Hay que reconstruir un pezón también? Sí. ¿O ambos? Sí, exacto. Pongámonos ahora, por ejemplo, en un caso de una mastectomía diferida, ¿vale? Una paciente que tuvo un cáncer de mama hace años, ¿no? Tres, cuatro años, pongamos. Claro, en estos casos no nos falta solamente el volumen de la mama, sino que también nos falta la piel de la mama. Entonces, lo que necesitamos aportar es tanto piel como tejido, ¿no? Una manera de hacer estas reconstrucciones es, como hemos dicho, el tejido de la propia paciente, ¿vale? Hay diferentes técnicas para hacer esto, pero bueno, las más avanzadas y las que más utilizamos actualmente son las técnicas de transferencia de tejidos, la microcirugía. Y la técnica más habitual es la de la técnica DIEP, ¿vale? Que se basa en coger tanto la piel como la grasa del abdomen, ¿vale? La que va del ombligo al área del pubis. Claro. Y la transferimos como si fuera un trasplante. Sí. Vascularizado con la arteria y la vena que le dan la sangre. Lo cual es la propia piel y el propio tejido de la paciente. El tema rechazo aquí prácticamente no existe. No, exacto, exacto. Y con el tejido del abdomen podemos recrear tanto la piel como el volumen y la forma de la mama previa, tomando como patrón la mama contralateral existente. Una intervención de estas características, como antes ya hemos avanzado, en un solo acto mastectomía más reconstrucción, ¿qué suele durar? En quirófano, ¿qué tiempo suele durar? Pues aproximadamente, si es una mama y con una prótesis, puede ser una hora y media, aproximadamente dos horas. Y si es una reconstrucción con tejido autólogo, con el abdomen, sí que sería un poquito más largo, entre seis a siete horas. Bien. No sé si, evidentemente, y usted lo sabe mejor que nadie, cualquier acto quirúrgico comporta ciertos riesgos. Sí. En este caso, ¿existe algún posible riesgo que sea digno de mencionar? No hay nada particular que se pueda atacar a lo que es la reconstrucción, sino que son ya riesgos intrínsecos de entrar al quirófano, hemorragias, infecciones... Que nos podría ocurrir si es que ocurre en cualquier otra intervención. Sí, genéricamente, sí. ¿Cómo se recupera la paciente una vez sale de quirófano? ¿Qué cuidados o qué atenciones necesita? Sí. Pues es un postoperatorio bastante más favorable de lo que muchas veces los pacientes imaginan. De hecho, muchas veces lo mencionan, ¿no? Que dicen, uy, pues estoy sorprendida de estar tan bien a los dos, tres días de haberme operado, ¿no? Yo pensaba que iba a estar muy mal. Bueno, eso es positivo. Sí, es muy positivo. Bueno, hay que tener en cuenta que es una zona anatómica que está en la mitad superior del cuerpo, con lo cual no tienes ningún problema ni para, pues, caminar, ¿no? Para hacer vida más o menos normal, ¿no? Sí. Las molestias son muy controlables y nada, lo único que hay que tener... ¿Existe, perdón, un cierto, pregunto, ¿eh? Un cierto nivel de inflamación postoperante, es lógico, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. Siempre hay edema, inflamación y algo de dolor tiene que haberlo, ¿no? Pero, bueno, se controla bien con medicación, con analgésia habitual. Y lo que sí, el proceso de recuperación aproximadamente dura un mes, durante el cual sí que es importante que las pacientes, pues, eviten cargar pesos importantes o utilizar los brazos con mucha frecuencia, etcétera. Entonces, doctora Hernán, entiendo que a partir de todo lo que nos ha explicado, que hoy en día, que actualmente es impensable prácticamente, es impensable en la práctica que una mujer que deba someterse a una mastectomía por un diagnóstico previo de cáncer, no decida en el mismo acto quirúrgico también hacerse la reconstrucción mamaria, ¿verdad? Hoy día eso ya prácticamente está en desuso, ¿no? Bueno, hay determinados casos en los que no es recomendable, ¿no? Pero son excepciones, ya quizá, ¿no? Exacto, sí, sí. Es solamente si el tratamiento oncológico hace preferible, ¿no? Simplificar las cosas para poder continuar con el tratamiento lo antes posible. Pero en la gran mayoría de los casos esto es posible, exacto, y no hay ningún problema. ¿La edad influye? Digo, a posteriori, es decir, después del diagnóstico y después de la reconstrucción, llevada a efecto con éxito, el hecho de que esa mujer tenga 20, 30, 50 o 60 años, ¿influye, de alguna forma, cara a la posterior evolución de esa reconstrucción mamaria? Bueno, en cuanto a la evolución, evidentemente, una reconstrucción que se hace antes en la vida, en una paciente más joven, pues la reconstrucción tiene que durar más años y pasa por más etapas de esa vida. Entonces, sobre todo, diría, en los casos en los que operamos una mama y la otra no, pues evolucionan de manera diferente en el tiempo. En el tiempo. Exactamente. A ver, si esa evolución diferencial en el tiempo es muy evidente, en un futuro puede someterse esa persona a una reestructuración de su vertiente estética. Eso es, eso es. Sí que es cierto que en las reconstrucciones autólogas, con su propio tejido, en estos casos sí que normalmente las mamás evolucionan igual, porque están hechas de lo mismo, con lo cual suelen evolucionar igual. Doctora, ya para concluir prácticamente y al margen de lo que usted quiera apuntar, claro, reconstrucción mamaria, prótesis, hablemos un poco de las prótesis, porque también han evolucionado, también han mejorado su composición, etc. ¿Qué tipo de prótesis se aplican actualmente y cómo han mejorado respecto a las que se introducían en las mamas, no sé, hace 10, 15, 20 o 30 años? Bueno, las prótesis que utilizamos actualmente para reconstrucción mamaria son prótesis de gel de silicona, de grado médico. Eso no ha cambiado, ¿verdad? La silicona sigue siendo... Pero es verdad que está tratada de manera diferente y son siliconas en general que tienen mayor cohesividad, lo que quiere decir que son más densas, más compactas, con lo cual el riesgo que antes había, que cuando una prótesis se rompía, la silicona se pudiera salir o esparcir, bueno, esto ya no sucede. Esto prácticamente ya no ocurre. Exacto, no ocurre. Y, bueno, también contamos con prótesis con cubiertas específicas, por ejemplo, las prótesis cubiertas de poliuretano, que se utilizan mucho en reconstrucción mamaria, porque dan lugar a menos problemas a largo plazo, como la contractura capsular, que solía pasar bastante en caso de reconstrucción con prótesis. Y contamos ahora con otros materiales, como son las matrices dérmicas, que son unas coberturas que utilizamos encima de las prótesis, que también dan muchos mejores resultados a largo plazo. Bien, ha hablado usted, y ahora sí que concluimos ya, del tema de las contracturas capsulares, que pueden producirse esporádicamente, y también, dejando un poco ya al margen el tema del cáncer, del diagnóstico previo de cáncer para la mastectomía y consiguiente reconstrucción mamaria, también a veces ocurre que, en este caso, al Instituto Ruiz Castilla, acuden mujeres que han sufrido problemas previos, por ejemplo, incluso de una mala praxis o de una evolución no correcta de una intervención anterior, ¿eso también ustedes pueden resolverlo? Sí, en cirugía estética te refieres. En este caso ya hablamos del aspecto estético, dejando al margen el tema de la mastectomía previa. Sí, sí. Bueno, indudablemente, pues sí, en ocasiones a veces nos sometemos a una cirugía estética y, bueno, pues con el tiempo se pueden plantear complicaciones, como bien has dicho, las contracturas capsulares o asimetrías o, bueno, problemas... Sí, sí, una evolución imprevista, etcétera. Exacto, exacto. Estos serían cirugías secundarias o de revisión. Sí. Y, bueno, pues hay muchas maneras de solucionar estos problemas. Doctora, muy amable. Muchísimas gracias. Encantada. Sin lugar a dudas, la información que nos ha dado la doctora Hernán es una información de calidad útil y, sobre todo, interesante para aquellas personas, mujeres en este caso, que en su entorno familiar o ellas mismas, pues lamentablemente en este caso, previo diagnóstico de un tumor mamario, pues deban someterse a una previa mastectomía para posteriormente realizar una reconstrucción mamaria. Doctora Hernán, para concluir, sí que creo que es interesante recordar dónde está ubicado el Instituto Ruiz Castilla, que no olvidemos que es un centro de referencia a nivel hospitalario en cuanto a cirugía plástica estética y reparadora. ¿Dónde están ubicados y cuál es el teléfono de contacto? Pues mira, estamos en el Hospital Quirón Salud Barcelona, que está en la Plaza Alfonso Comín, número 5. Estamos en la consulta 121-122. Muy bien. Y el teléfono de contacto es el 93-255-4092. 93-255-4092, ¿verdad? Exacto. Teléfono del Instituto Ruiz Castilla. Doctora Isaro Hernán, muchísimas gracias. Encantada. Ha sido un placer y espero que hasta muy pronto. La doctora Isaro Hernán es cirujana plástica, especialista en reconstrucción mamaria, como he dicho, del Instituto Ruiz Castilla del Hospital Quirón aquí en Barcelona. Gracias, doctora. En bones mans, amb Carles Aguilar. Hola, les habla la doctora Ruiz Castilla, directora del Instituto Ruiz Castilla, Clínica de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética y Servicio Central de Cirugía Plástica y Reparadora de Hospital Quirón Salud Barcelona, donde somos referentes hospitalarios de nuestra especialidad. Nuestro servicio está integrado por un equipo de profesionales expertos en técnicas microquirúrgicas y de alta complejidad, tanto a nivel de cirugía plástica reparadora como en cirugía, medicina estética y láser. En el Instituto Ruiz Castilla creemos que cada persona es perfecta y única y que sentirse bien con uno mismo es algo fundamental. En nuestras instalaciones, las doctoras asesoramos personalmente para encontrar la solución que mejor se adapte a las necesidades de nuestros pacientes. Nuestro equipo humano, formado por enfermería, auxiliares, nutricionista, fisioterapeuta, asesoría de imagen y secretaría, acompañan y ayudan a las pacientes en todo momento con empatía y máxima profesionalidad. Pueden encontrarnos en Hospital Quirón Salud Barcelona, Plaza Alfons Cumí, 5-7, consultas 121-122, llamándonos al teléfono 93-255-4092 y también les invito a visitar nuestra web www.institutruizcastilla.com En el Instituto Ruiz Castilla nos centramos en las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!